Para que de esta manera pueda bailar y gozar mi gente hermosa Quiero que se acerquen, vamos Y esto es Gol, gol, golazo, golazo Gol, gol, golazo Se llama La Orgullosa Con tu grupo Son de Tampón Bueno, si importa es tío, con mucho tonillo Si esa mano la dedo Va más arriba, eso Manos arriba, eso Con las manos arriba, eso Siento un dolor en mi alma, que tristeza mi corazón Siento un dolor en mi alma, que tristeza mi corazón No me niegue la esperanza, ni un poquito de tu amor No me niegue la esperanza, ni un poquito de tu amor Orgullosa Fue mi sueño, mi ilusión, estar juntito a los dos Qué tristeza y qué dolor, me apreciaste a mi amor Si tu orgullo te lleva lejos, muy lejos Te deseo buena suerte, y que sea muy feliz Orgullosa Si esa mano se arriba, cuanta banda Oye, ve Rota Producciones Leo Rico Producciones, coquería Leo Rico Producciones Siento un dolor en mi alma, que tristeza mi corazón Siento un dolor en mi alma, que tristeza mi corazón No me niegue la esperanza, no me niegue la esperanza, ni un poquito de tu amor Orgullosa Fue mi sueño, mi ilusión, estar juntito a los dos Qué tristeza y qué dolor, me apreciaste a mi amor Si tu orgullo te lleva lejos, muy lejos Te deseo buena suerte, y que sea muy feliz Orgullosa Si tu orgullo te lleva lejos, muy lejos Te deseo buena suerte, y que sea muy feliz Orgullosa Parañato, paraberito, para Christian Eso El Sol Y la gente masa de Efayocca, Fabreza, y que sea muy feliz Vengan a Jeric Umaugh Van하는데 Van acercados Van bailando esta parte, que el rico lo goza Gu esca valle A tus plumos Son el campo Orgullosa Bainando, cruzando Rote Producciones Oye, esta canción se llama Orgullosa Una canción en el isla Que un grupo se descapo Lo que se lo reclama cuando se quita